¿Qué es TELEA? En Galicia tenemos la particularidad de que somos una población muy envejecida, esto no lo digo por mal, lo digo por bien, tenemos la suerte de tener una población muy envejecida, eso quiere decir que si eres gallego tienes más probabilidades de vivir bien muchos años y entonces bueno aquí en Galicia mayos de 65 hay en torno a un 25%, uno de cada cuatro gallegos tiene más de 65 años y otra particularidad es la gran dispersión geográfica que tenemos aquí en Galicia. Por lo tanto pensamos que había que cambiar el sistema y hacer un sistema que llegara a la gente allí donde está y llegara antes de que el enfermo tenga la sensación de estar enfermo y que él sea el que se acerque al centro de salud. La idea es que el centro de salud se acerque a la persona llegando a tiempo antes de que esta persona desarrolle la enfermedad. Hemos empezado en un centro de salud aquí en la EOXI de Santiago hace un mes en el centro de salud de Santa Comba, Santa Comba y Mazaricos. Ahí ya es un proyecto real, hay enfermos ya que en sus propios domicilios, en sus casas están incorporando en cualquier dispositivo electrónico que tengan estas biomedidas, pueden hacerlo tanto desde un PC, una tablet, un smartphone o desde un Smart TV, desde una tele inteligente. Tú accedes a esta plataforma, ahí introduces todas tus biomedidas y en el centro de salud se va monitorizando. Los nietos están explicando a los abuelos cómo entrar en los PCs, cómo introducir los parámetros en las tablets, incluso son ellos los que introducen los datos de sus abuelos. Y personas que antes iban solas a los centros de salud, los abuelos iban solos a los centros de salud, pues ahora nos encontramos que vienen acompañados por los nietos. Nos permite ser proactivos y llegar a tiempo, y llegar a tiempo antes de que la enfermedad se descompense y el paciente tenga que ir a urgencias. Queremos evitar que las personas mayores con enfermedades crónicas tengan por un problema de salud que ir a urgencias y quedar ingresados.